Oye, ¿ya casi? Dice que está justo aquí... ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos pasamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Bienvenidos a Purrito, chicos! ¿Qué les vamos a dar hoy? Ah, quiero los tacos vegetarianos y un poco de salsa extra. ¿Ok? Polar quiere más papas gratis. ¿Y para ti, amigo? ¿Qué puedes decirme sobre esto? ¡Oh, sí! Nuestro famoso desafío burrito. Si comes uno de cada uno de nuestros burritos en una hora, vamos a colgar tu foto en la pared. Aunque es muy complicado, te mentiría si dijera que no hay llanto incluido. Yo entiendo que decidas mejor no hacerlo. ¡Ay, qué lindo! Voy a hacer tu preciado desafío. Y lo voy a hacer en solo... ¡media hora! Polar pagará aparte. Muy bien. ¿Listo? ¡Ahora! Primero, un burrito de fajitas. ¡Otro! Burrito de pollo y jalapeño. Burrito de halibut. De aguacate con wasabi, vegetariano, docino y huevo, carne locada. Carga de cilantro. ¡Listo! ¡Listo! ¡Guau! ¡15 minutos! ¡Es un nuevo récord! Pero todavía, te queda un último burrito. ¿Estás seguro que le... ...darás ese? No tenemos opción. Hazlo. Abierto. Abierto. Cerrado. ¡Tortillos! 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 Este concurso es pan comido. ¿Qué tanto sería un burrito más? ¿Pardo? ¡Dame, dame, dame! Ah, ¿te encuentras bien, Pardo? Sí, es solo que este burrito es tranquilizante, lindo y caliente, bello, bello burrito Bueno, cómelo ¡Claro que no! ¡No lo comeré! ¡Es perfecto! ¡Yo me lo comeré! ¡No te acerques! ¡No te acerques a mi burrito! ¡Salgamos ya, chicos!